Y el amor bonito que me dio sonido ya no te he tocado Se me ha perdido y se fue muy bien enamorado El amor bonito que me descojí Y mis tristes dos las que me descojí Y se los está ya no te he tocado Que mi pensamiento te lo recuerdo Se lo buscaba Y mis tristes dos las que me descojí Y se los está ya no te he tocado Se me ha perdido y se fue muy bien Y el amor bonito que tenías conmigo Yo no tengo nada Hoy se me ha perdido Sin golpear mi alma Me he enamorado Y el amor bonito que tenías dormido Y mis tristes ojos Quieren de los dulces Nos van ganando En mi pensamiento Pero no lo consigo buscar Y mis tristes ojos Están llorando Sin luz Y el amor bonito que tenías conmigo Yo no tengo nada Hoy se me ha perdido Sin golpear mi alma Me he enamorado Y el amor bonito que tenías dormido Y mis tristes ojos Que ven de los dulces Nos van ganando Y el amor bonito que tenías conmigo Y el amor bonito que tenías conmigo Que tenías conmigo Pero no lo siento Estoy llorando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!